de otro planeta, pero la mantis religiosa pertenece a éste, aunque mate a una velocidad de otro mundo. Acecha a sus presas moviéndose muy lentamente, acercándose poco a poco. Y cuando las tiene al alcance, sueltan. Un golpe mortal. En 50 milisegundos, las puntiagudas patas delanteras de la mantis se extienden y agarran a su presa. Antes de que la víctima procese lo que está pasando, la mantis se come su cerebro. A las mantis no les importa comerse la cabeza entre ellas, aunque eso es sólo el aperitivo, porque la mantis religiosa puede comerse a su presa por completo, desde la cabeza a los pies y a las alas. Atrapar mariposas es una cosa, pero cuando la supervelocidad viene mejor es a la hora de atacar a insectos mucho más peligrosos. Y el menú no son sólo bichos. Esta joven mantis se...